¡Gracias! ¡Estamos en la Matrix! Bueno, ¿tienen ganas de ingresar a la Matrix? Un gran artista como Leandro Ehrlich está creando una Matrix y la intención es que se pueda interactuar dentro de la Matrix con una realidad paralela. Saltar, dar esos saltos. ¿Eso vas a poder hacer? Vas a poder hacer muchas cosas dentro de esa Matrix que va a estar en el campo de polo. Hasta el próximo domingo se la va a poder visitar de manera gratuita. Este artista juega mucho con la ilusión. ¿Recordás que en el 2015 hizo desaparecer la punta del obelisco generando ilusiones con diferentes espejos? Fue genial, espectacular. En el Malva en su momento presentó también una gran pileta de natación donde no te mojabas y ahora presenta esta Matrix. Viernes, sábado y domingo de 16 a 22 horas en el campo de polo argentino. Voy a ir tempranito. A las 2 de la tarde estoy ahí. Pero vas a hacer fila. 16. Bueno, sí, muy bien. Entrada libre y gratuita. Ahí está, Avenida Libertador, 4.096. La ciudad de Buenos Aires pueden ingresar entonces a la Matrix. Biblioteca Nacional. A ver, ¿qué tenemos? Biblioteca Nacional presenta una obra de Cervantes. El teatro se traslada con Eleonora Wexler, con esta gran actriz, a la Biblioteca Nacional con una obra que se llama Porno Brujas. Y de lo que trata es exponer la situación de mujeres y de hombres en diferentes situaciones de producciones como la del cine. Porno Brujas. Porno Brujas. O sea, unas brujitas un poco porno. Ahí está. Así se llama la obra que va a realizar Eleonora Wexler. Es una... Viernes 4 y sábado 5 a las 10 de la noche y domingo 6 a las 21 y 30 directamente en la explanada Juan José Sar. Bueno, allí en la explanada de la Biblioteca Nacional del Congreso y además es un lugar bellísimo, bellísimo. Que el teatro se traslade ahí es increíble. Bien, para los amantes de la música. ¿Tenés ganas de relajarte el domingo y ver la puesta del sol y además escuchar música? Bueno, te vas al Centro Cultural Recoleta y en la terraza va a estar este reconocido DJ Villa Diamante que va a dar un recital que tiene que ver con el folclore digital. Te vas a divertir el domingo 6 a las 7 de la tarde y se reservan entradas por la página de centroculturalrecoleta.org. Ahí tenés las tres opciones entonces para el fin de semana. Para que puedan ir... Completito el fin de... Y no gasten un pesito. Voy a Matrix, estamos una vuelta de la Martes. De Matrix me voy a ver a Eleonora Wexler. Y después el domingo escuchás música.